Hola Juego Amigos, yo soy Ale de Juegos Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Manga. Hoy tenemos el tomo número 1 de To Your Eternity de Panini Manga y no sé realmente cómo clasificarlo. Es un manga con una temática que nunca había visto antes, es en verdad muy extraño, pero me gustó, me piqué y quiero ir a por el 2 porque está muy, muy, muy bueno. La portada nos dice muy poco realmente, tenemos a un chico de cabello gris, a un lobo blanco aparentemente. El manga está escrito por Yoshitoki o Ima y el señor la verdad es que no sé cuál habrá o qué habrá hecho en su vida para poder imaginar esto, pero la verdad es que está un poco confuso. Tenemos aquí una mano, aparentemente nos hacen pensar que es la mano de un humano, sin embargo más adelante te explican que es la mano como de un ser supremo de Dios, digámoslo así. Tiene una esfera que después te explican que esta esfera cae en la tierra, se hace musgo, empieza a mimetizarse con el entorno, luego cae un lobo muerto y se convierte en el lobo que murió. Se replicó como el lobo con la misma pues herida que tenía el lobo, que más adelante cuando va caminando se cierra, ¿no? Esta esfera, esta entidad, este ente no sabemos qué es, dice que lo creó Dios, pero replica lo que ve, lo que está muerto lo replica y se vuelve el mismo. Entonces ya tenemos aquí al lobo esfera que no sabe ni qué está pasando y llega con este morrillo que está aquí solitario en una aldea, que nunca sabemos cómo se llama porque es el único humano y solamente habla con el lobo que le dice Joan. Este niño lo dejaron solo en una aldea como digamos tipo Alaska más o menos, entonces él está ahí solo con su lobo, caza, bueno pesca, ya no hay animales que cazar, hay muchísima escasez y las personas de su aldea le dijeron que iban a investigar un lugar pues más prolífico, más bonito para vivir y que después iban a volver por él, lo dejan con los ancianos, los ancianos mueren, toda una tragedia espantosa. Total que este niño pues no aguanta más la soledad y decide ir con su amigo el lobo Joan, que ahora es la esfera lobo Joan, a buscar a su gente. No lo logra, obviamente, es un chavito solo en el ahí, el pobre morrillo pues le pasa algo en la pierna, eventualmente se le infecta la herida, muere, ¿no? y Joan, el lobo como que le agarra cariño y el lobo se transforma ahora en el chico y va en camino a buscar la tierra prometida porque era el sueño del chavo, pero antes de que llegue pues se lo come un oso. Todo es muy extraño, pero no muere porque dicen que mientras va buscando en la aldea prometida, pues muere y revive, muere y revive. Es inmortal este ser básicamente, llega a esta aldea en donde tienen un mito, en donde se supone que tienen que sacrificar a una niña o a una niña o a una criatura para que pues la aldea se mantenga en pie. Y está esta chiquita que va a ser sacrificada, bueno, la chica que la cuida como la nana, digamos, no quiere que la sacrifiquen y va a ayudarla, pero la niña se encuentra con esta cosa esférica que ya no es una esfera, ahora es un nube y pues le agarra cariño al niño a la niña y la niña al niño, ¿no? La niña cae en un lado, se encuentra con el ojo del muchacho, el muchacho tipo zombie pues se va levantando, la niña se asusta evidentemente, pero cuando ve que no es peligroso y no es malvado y además la están persiguiendo, pues se va con él, ¿no? Y pues la historia sigue así, es bastante extraño, está muy lindo porque realmente es un ser que no tiene ni idea de lo que está haciendo ahí, no tiene ni idea de qué está pasando, igual que nosotros los lectores, pero sí te vas picando porque al final resulta que el chavo tiene la capacidad, o no la espera, tiene la capacidad de transformarse en lo que ya había sido antes, o sea, en el lobo del principio. Y es ahí donde vemos como salva a las dos chicas de ser comidas por el oso, está muy padre, entre cada capítulo vienen historias místicas, aquí dice Historia Yanome, leyenda de los cuatro dioses, vienen varias leyendas, eso está padre. Supongo que al final de la historia tendrá como un sentido que nos pongan este tipo de historias, a lo mejor armando el rompecabezas al final descubramos qué es este ser que copia a las entidades que mueren. To Your Eternity tiene 12 volúmenes y contando la historia aún no acaba, estoy realmente muy intrigada. Es una historia, les digo, bastante extraña, básicamente acabo de resumir todo el tomo 1, deben de leerlo, ¿por qué? Porque me salté partes bastante importantes como cosas y detalles que no sé cómo describir porque está muy complejo, pero yo creo que aquí la historia vale la pena seguirla, es relativamente un manga nuevo. Y pues nada chicos, este es To Your Eternity, tomo 1 de Panini Manga, lo pueden encontrar, ya lo saben, en las tiendas de Panini o en su tienda online. Y nos vemos en la próxima reseña. Bye.